Biden ya se encontraba hasta el cuello gracias a sus malas decisiones. Pero luego de lo que admitió el pasado jueves, lo más probable es que nunca pueda levantar cabeza ni superar las consecuencias de sus errores. Y es que el primer mandatario aceptó en una rueda de prensa que su equipo de gobierno no le informó sobre la escasez de leche en polvo para bebés, sino hasta dos meses después de que se presentara la crisis. Los detalles de esta historia. Los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa. Necesita locutor de habla nativa en inglés. Requisitos. Varón de voz gruesa, indispensable, amplia experiencia. Micrófono y computador en casa. Los interesados. Escribir a prensa.alternativa.produccion.gmail.com. Las últimas declaraciones de Biden probablemente terminaron de sepultar sus intenciones de reelegirse en el 2024. El inquilino de la Casa Blanca confesó, ante la opinión pública, que tardó dos largos meses en enterarse de que había una crisis en el sector que produce fórmula para bebés. La confesión de Biden, lejos de convertirse en una disculpa, fue más una excusa para explicar por qué un problema tan grave, pero tan sencillo de solucionar, se le escapó de las manos. Sin embargo, su declaración, lejos de aportar una explicación, lo que hizo fue enturbiar aún más la situación. Sobre todo después de que su portavoz, Karin Jim Pierre, no supo explicar por qué Biden tardó tanto en enterarse. Esa falta de respuesta sugiere que podría haber mucho más detrás de esta coyuntura de lo que está contando el gobierno de Biden. Podría ser una posibilidad que el primer mandatario haya estado tan ocupado con la crisis en Europa que, obvio, las alertas sobre lo que estaba ocurriendo en el país. El supuesto retraso en la entrega de información a Biden resultó crucial y agravó aún más la crisis, ya que fue él, dos meses después, el que estableció una serie de medidas drásticas para tratar de resolver la escasez de la leche de fórmula. Entre las medidas tomadas a última hora por el gobierno de Biden se encuentra la activación, el pasado mes de mayo, de una disposición de la Guerra Fría denominada Ley de Producción de Defensa. Con esta disposición, el Pentágono fue autorizado a utilizar sus contratos de emergencia con las aerolíneas privadas para organizar una operación de compra de leche en polvo a gran escala. Los primeros cargamentos salieron a Washington desde Europa, específicamente desde Alemania, y se han incrementado con el pasar de los días. Lamentablemente, la Casa Blanca aún está muy lejos de abastecer los anaqueles con el producto. Otro punto en contra de Biden es que técnicamente la crisis de la leche para bebés no inició dos meses antes de que él tomara acciones, sino ocho meses antes, en octubre, cuando un empleado de la empresa Abbott denunció presuntas irregularidades en la planta más grande de fabricantes. Cuatro meses después y a raíz de la denuncia, la empresa paralizó sus actividades para que los organismos competentes pudieran realizar los estudios pertinentes que determinarán si había o no contaminación en la fórmula infantil. La presunta contaminación de la leche provocó la hospitalización de cuatro niños y la muerte de dos de ellos en el mes de febrero. A pesar de eso, la compañía aseguró que la FDA no encontró evidencia concluyente que relacionara el mortal brote con la fábrica. Otros que se pronunciaron fueron los ejecutivos de otras compañías del sector productor de fórmulas lácteas. Durante una reunión convocada por la Casa Blanca, le aseguraron a Biden que ellos sabían las consecuencias que tendría el cierre de la fábrica de Abbott. Sin embargo, no lo notificaron. A pesar de la crisis y de la respuesta tardía de las autoridades, Biden aseguró que estaba satisfecho con la forma en la que la Administración de Alimentos y Fármacos gestionó la crisis. Una opinión que dista mucho de lo que señaló el propio jefe de la FDA, Robert Califf, quien admitió hace pocos días que la reacción de las autoridades fue demasiado lenta. Asimismo, Robert Califf destacó que se tomaron decisiones en el camino que no fueron óptimas. Por estas declaraciones, el pasado miércoles el caso se convirtió en objetivo de investigación federal. La Oficina del Inspector General de Departamento de Salud y Servicios Humanos de Washington anunció que sus agentes indagarán si la FDA inspeccionó adecuadamente la planta de Abbott Laboratorios de Michigan y el retiro del mercado de la leche en polvo para niños. Aunque se han activado diversos mecanismos por parte del gobierno para garantizar el suministro de leche de fórmula, la firma especializada en datos de productos, Data Assembly, asegura que la tasa de desabastecimiento de este producto es del 43% en la actualidad. En la primera mitad del 2021, la cifra de escasez del producto oscilaba entre el 2 y el 8%, mientras que entre noviembre de ese mismo año y abril del 2022 dio un salto hasta del 31%. Los medios locales aseguran que la situación es más grave en ciertos estados del país, como por ejemplo, Iowa, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Missouri, Texas y Tennessee, donde el desabastecimiento de fórmula de leche supera el 50%. Parte de la causa del desabastecimiento tiene su origen en las estrictas normas de la FDA para aprobar productos que no sean fabricados dentro de Washington. Entre ellos se encuentra la leche de fórmula. Esta política es tan estricta que la gran mayoría de las fórmulas para bebés que se producen en Europa habían sido prohibidas en territorio estadounidense, hasta que Biden decidió importarlas por la emergencia. La FDA también había prohibido las fórmulas de Canadá, su principal socio comercial, que también se vio afectado por las cláusulas arancelarias impuestas por Trump durante su gestión. En la actualidad, Washington produce el 98% de la leche de fórmula que consume. Sin embargo, el hecho de que para las familias sea una costumbre no ofrecer leche materna tiene al mercado una constante crisis. Es tan grave el problema que los demócratas aceptaron que la crisis de la leche dejó de ser un tema comercial para convertirse en una verdadera sentencia política de la que Biden no podrá escapar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande de la Patria Grande de la Patria